Cuando escuchamos la palabra oficinas virtuales, lo primero que pensamos es en software, tal vez inteligencia artificial, una página web, que nos atienda un avatar, pero eso no es del todo cierto. Es muy personalizado, o sea, sí tenemos por supuesto un software que hemos desarrollado a la medida de nuestras necesidades y que nos permite ser muy, muy, muy puntuales en el seguimiento de las necesidades de los clientes, pero aquí lo interesante es que somos personas las que atendemos el 100% de las llamadas, las que atendemos persona a persona a la gente que viene a nuestro edificio. Entonces ese carisma, digamos, es de lo que realmente marca una diferencia con respecto a otro tipo de servicios que sí, que pueden ser muy robóticos o que se limitan solamente a contestar, transferir y ya, sin ir como un poco más allá. Tener una central con una grabadora o indicar números de extensiones para poderse comunicar con X, Y o Z es facilísimo de hacer y hoy en día es muy barato también. Y eso no necesariamente le está proyectando a esa empresa o a esa persona una buena imagen corporativa. Las oficinas virtuales incluyen espacios para trabajar, para reunirse y además generan nuevos puestos de trabajo en medio de esta tercera revolución industrial. Lo que está sucediendo es que los lugares de trabajo están cambiando y también los tipos de trabajo también están cambiando. Este tipo de soluciones de espacios de oficinas con diferentes tipos de servicios, porque hay muchos servicios que se pueden ofrecer para este tipo de segmento, en realidad viene a generar más trabajo, generar nuevas soluciones, nuevas alternativas, que al fin y al cabo van a ayudar a esos pequeños emprendedores o empresas ya conformadas a ser más productivas. Y claro, con este modelo de trabajo hasta se disminuye la huella de carbono. La gente toma decisiones de una manera muy estratégica, dependiendo de la zona que le convenga, para precisamente lo que vos mencionas, evitar el traslado, ¿verdad? Pues sí, ahí también estamos apoyando con la huella ambiental. O sea, es toda una cadena, ¿verdad? Que el tomar una decisión nos lleva a que todo lo que sigue después sea un montón o varios puntos que van a generar beneficios. Estos modelos de trabajo permiten la expansión de empresas ya consolidadas a cualquier parte del mundo, donde exista este servicio y permite a los emprendedores iniciar y crecer. En diferentes sectores del país, digamos, en donde, pues sí, puede haber operaciones en diferentes zonas, sino que también sucede con diferentes países. Entonces, puede haber gente que ya tiene su empresa consolidada, qué sé yo, en México, pero dentro de esos planes de expansión están el abrir una oficina en cada país de Centroamérica o en ciertos países de Centroamérica. Entonces, este tipo de compañías buscan soluciones para poder tener una oficina virtual en alguno de esos países, en esos países en los que buscan tener presencia, ahorrándose los costos de tener una oficina permanente, pero donde saben que alguien les va a atender sus llamadas, tienen una recepción para poder recibir documentos, tienen un lugar potencial en donde recibir visitas en caso de que ellos mismos tengan que venir y visitar el país.